Muy buenas noches, tengan todos ustedes muchísimas gracias por estarnos acompañando. Yo soy Mónica Garza y esto es Sala de Guerra. El día de hoy vamos a comentar el debate presidencial que va a tener lugar el próximo domingo. Llega en medio de la polémica. ¿Cómo es que van a llegar las candidatas y el candidato a este encuentro? ¿Cómo va su popularidad, sus números? ¿Cuáles van a ser los temas que van a discutir? Además vamos a revisar también el estado de Guanajuato. ¿Cómo va a llegar esta entidad al próximo 2 de junio? A elegir a sus nuevos gobernantes, a su gobernador, a sus alcaldes, a sus representantes en el Congreso. Y vamos a conocer cómo es el votante guanajuatense en una de las entidades vistas como de las más conservadoras, pero de las más violentas del país también. Bien, para arrancar, si les parece, comenzamos con las actividades más destacadas de los candidatos a la presidencia. Vamos con Xochitl Galvez, de Fuerza y Corazón por México. Ella presentó una denuncia por presuntos actos de corrupción en la construcción del Tren Maya, donde asegura que participaron familiares del presidente López Obrador. Esto ocurrió el mismo día en que se descarriló uno de los vagones en la estación Cocob en Yucatán. Ahora resulta que los de Morena dicen que yo soy la responsable del descarrilamiento del Tren Maya. No inventen. Los únicos responsables son este gobierno, por ineptos y corruptos. Por su parte, Claudia Sheinbaum, de Morena, PT y el Partido Verde, presentó su plan de salud que incluye 10 ejes. Destaca modernizar la infraestructura, fortalecer la cultura de la prevención y consolidar la gratuidad del sistema. Un pendiente del actual gobierno de la Cuarta Transformación. Vamos a impulsar el expediente médico, electrónico, vamos a impulsar la receta electrónica, incluso la telemedicina. Jorge Álvarez Maínez, de Movimiento Ciudadano, visitó su tierra natal, Zacatecas. Ahí criticó al actual gobierno encabezado por David Monreal, pues sostuvo que agravó los problemas de seguridad del Estado y también señaló que sus propuestas buscarán resolver precisamente la inseguridad de la entidad y el resto de México. Muchos políticos dicen, yo sí le quiero entrar al gobierno, pero yo de seguridad, yo de eso no, yo ahí no me meto. Entonces, ¿para qué te metiste de político? ¿Para qué te metiste de gobernador? Tú estás aquí, es para entrar. En materia de violencia política no dejan de suceder cosas. Esta semana, el candidato del PAN, PRI y PRD a la alcaldía de Cuautla, en Morelos, Jesús Corona, sufrió un ataque armado cuando viajaba en su vehículo. Afortunadamente salió ileso y pidió mayor protección de las autoridades ante las amenazas que ha recibido. No nos rejamos, vamos a entrar. Yo creo que ahorita fui yo, pero todos los cuautlenses estamos viviendo esta situación. Todos los cuautlenses confían en un cambio. Y yo también. Y derivado del ataque a Corona, los líderes del PAN, el PRI y el PRD en Morelos, emitieron un mensaje donde exigieron al gobierno de la entidad seguridad para sus candidatos, ya que cuando menos 12 de ellos han desistido de sus aspiraciones debido a las amenazas recibidas. Candidatos a regidores también de las diferentes planillas en algunos municipios han sido amenazados, lo que ha llevado a que en un par de municipios no postularemos como partido para no poner en peligro a estos compañeros. Básicamente, sí, una docena de candidatos son los que han sido amenazados, todos del frente opositor. Y es que la violencia sigue ocurriendo en las campañas electorales y las autoridades, pues no parecen responder con suficiente eficacia a las peticiones de los candidatos para recibir protección. Situación que daña el proceso y, por supuesto, a la democracia del país. Si les parece, vamos a revisar el escenario que será el primer debate entre los candidatos a la presidencia. El primer debate presidencial se llevará a cabo el próximo domingo 7 de abril a las 8 de la noche, hora de la Ciudad de México. La sede será en las oficinas centrales del Instituto Nacional Electoral y se estima que dure alrededor de dos horas. Por propuesta y votación de los partidos políticos, los moderadores serán los periodistas Manuel López San Martín y Denis Merkett, quienes fueron votados por unanimidad en el Consejo General del INE, aunque esta semana Morena protestó la participación del periodista Manuel López San Martín, luego de que éste emitiera en su espacio radiofónico una opinión negativa sobre el nuevo asesor del presidente López Obrador y ex subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell. San Martín defendió la libertad de expresión y puntualizó que no dejará la moderación del debate. Los moderadores no somos protagonistas en un ejercicio de debate, son quienes debaten, son en este caso las dos candidatas y el candidato quienes tienen que ser los protagonistas contra estar ideas, proyectos, propuestas y visiones. Por parte del INE, la consejera Carla Humphrey indicó que ya habían pasado los tiempos para impugnar la decisión avalada por el Consejo General del INE en torno a los moderadores del debate. Desde mi punto de vista, es un acuerdo del Consejo General que se tomó por unanimidad, se tomó el 8 de marzo, pues hoy ya estamos a 26 de marzo, es decir, los plazos para impugnar ese acuerdo ya vencieron, ese acuerdo está firme, está vigente. Estos entonces presentarán a las candidatas y el candidato las preguntas hechas en redes sociales por los ciudadanos y les cuestionarán sobre el tema central del debate, que será la sociedad que queremos. El formato requerirá información obligatoria como la de la edad y se va a permitir que las personas ciudadanas a partir de los 13 años puedan hacer llegar preguntas. Creo que esto es particularmente importante porque el primer proyecto que se nos pasó consideraba que únicamente personas a partir de los 18 años de edad podían hacer preguntas. El debate se dividirá en tres segmentos. En el primero, los temas principales serán educación y salud. El segundo abarcará transparencia y combate a la corrupción. Y en el tercero se hablará de no discriminación, grupos vulnerables y violencia en contra de las mujeres. Cada segmento se dividirá en dos bloques. El primero empezará con una pregunta de redes sociales y la respuesta de los tres aspirantes, que tendrán un minuto para su participación. Cada candidato tendrá cinco minutos para debatir y se destinará tiempo a la moderación. En el segundo bloque se harán tres preguntas a cada candidato y se destinará tiempo de referencia a los moderadores y el debate concluirá con un mensaje de un minuto de cada aspirante a la presidencia. El orden de participación fue sorteado por el INE y se determinó que iniciará la candidata Claudia Sheinbaum, seguida de Jorge Álvarez Maínez y al final Xochitl Galvez Ruiz. El INE recibió cerca de 24 mil preguntas de redes sociales que fueron entregadas a Signalab del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Occidente. Signalab y TESO es un laboratorio y un centro de investigación y análisis con capacidad científica y técnica que realiza rigurosamente el procedimiento de grandes bases de datos con garantías probadas de imparcialidad. Cuyos integrantes revisarán y entregarán de regreso a los consejeros del INE sólo 108 preguntas para que algunas de ellas sean usadas por los moderadores. La metodología para seleccionar las preguntas fue previamente aprobada por los consejeros electorales. Este primer debate presidencial tiene un tema eminentemente social, donde seguramente se contrastará lo que se ha hecho y sus resultados en la presente administración contra lo que se proponga y su viabilidad real. Después de una semana súper polémica en todos sentidos para los candidatos que van a debatir el próximo 7 de abril, tanto como para la cuestión de la moderación. En fin, muchas cosas han sucedido en esta semana que por supuesto van a pintar de distintos colores lo que podríamos ver en el siguiente debate. Así que le entramos al tema y le doy la bienvenida primero que nada a mi compañero Juan Pablo. ¿Cómo estás Juanpa? Qué gusto que estás aquí otra vez y nos acompaña el día de hoy Gabriela Vendaño, ella es asesora política en campañas y comunicación. ¿Cómo estás Gaby? Bienvenida. También está con nosotros Cándido Martínez, director de la encuestadora Alteca. Muy buenas noches. Gracias, gracias por acompañarnos. ¿Qué diríamos de Saque sobre esta semana que además fue violentísima en todo el país y que le pega a los candidatos por distintos lados? También por otro lado una Xochitl y Galvez que tiene un señalamiento por parte del Instituto Electoral por utilizar o por parecer que utiliza sus propios logotipos, su imagen para su campaña. ¿No Gaby? Sí, yo creo que fue sumamente polémico y creo que eso no sienta bien en las bases porque en realidad tienes una candidata presidenta que está haciendo vulneración, si se quiere, abuso de la entidad que es el rector imparcial de este debate y de esta elección. O sea, no podrías violar. De alguna manera estás violando la ley, ¿no? Estás abusando de un logo y más de un instituto que te tiene controlado al 100% donde tienes que hacer aportación, fiscalización y todo este tipo de entidades. Yo creo que no fue una buena estrategia en cuanto a lo legal y creo que no va a caer bien en muchas cosas, pero tuvo su alto impacto. Se viralizó, fue tendencia, la gente conversó, la gente lo replicó y bueno, fue un poco así. Sí, mira, nosotros estamos realizando una encuesta cada 15 días. Es una encuesta con una metodología muy especial porque estamos tomando en cuenta vivienda, una gran parte en vivienda, pero también otra gran parte digital. Lo que nos permite a nosotros, Mónica, encontrar todo el espectro socioeconómico. Y lo que estamos viendo en el inicio de este mes de campaña que llevamos es que hay un humor social todavía muy desafeccionado, muy alejado de la campaña. Estamos viendo que el interés general sobre la campaña, lo preguntamos directamente si les interesa o no la campaña a la gente y es 18% que está interesada por la campaña. ¿Sólo el 18%? El 18% muestra interés por la campaña. Lo que estamos viendo es que la gente está esperando este debate como un posible inicio de la campaña electoral. Claro, entonces los polls, el poll of polls, Juan Pablo, si lo contrastamos con estos datos de que nos está hablando únicamente de un porcentaje tan pequeño. Yo creo, y lo habíamos platicado previamente, pero hay encuestas que están tomando, por ejemplo, el caso hipotético de una participación del 51%, del 55%, del 60%. Más o menos todas las encuestas, si Cándido lo sabe, están entre el 10% y el 20% de indeciso respecto al no sabe o no contestó. Y creo que eso también es importante para este debate. Creo que número uno es pensar qué tanto sirve hoy por hoy un debate presidencial. O sea, es decir, con la polarización que tenemos en el país, con las ventajas que vemos de una candidata sobre otra en las encuestas, qué tanto importa, qué tanto influye, qué tanto sirve o qué tanto puede cambiar un debate en estos momentos, la percepción, la decisión con los indecisos y qué tanto importan los debates presidenciales en México. Pero sobre todo, yo creo que más que con los indecisos, con decidir salir a votar, que ese es siempre el problema, el abstencionismo. Y es que ha sido el desafío del INE, ¿no? Ha sido la inversión más grande que ha tenido en alentar sobre todo a un segmento juvenil de renova tu INE, reimprime tu INE, ¿no? Tiene una campaña bastante masiva en enfocar que la gente salga a votar, ¿no? ¿Y cuánto puede este tipo de campañas? Incluso lo han hecho muy juveniles, ¿no? En línea en toda la ciudad. Es que justamente, ¿cuántos habíamos dicho? 14 millones de jóvenes. Son entre 20 y 25 millones de jóvenes los que van a estar votando, con casi 2 millones de nuevos votantes. Ah, 2 millones de nuevos votantes. Por razón por la cual, las redes sociales que impactan a los jóvenes, sobre todo TikTok, es justo donde están las campañas. Es justo. Estos 2 millones de nuevos votantes, estamos registrando, Mónica, que uno de cada, bueno, sí, prácticamente el 33%, uno de cada 3 jóvenes, no tiene la menor idea por quién votar aún. Y no saben la mitad... ¿Aún con lo contratado de las ideas de los 3 candidatos? Porque nada tiene que ver uno con el otro, ¿eh? Sí, y la mitad dice que no va a ir a votar. Híjole. O sea, eso es un peligro porque sí tenemos que llamarlos a votar. Ahí está donde los candidatos se tienen que dirigir. Entonces, ese segmento es muy importante. Que es un poco lo que está intentando hacer Movimiento Ciudadano, ¿no? Dirigirse más a los jóvenes, pero pues si nos vamos a los números, o sea, a lo que tú estás diciendo, y a los números que tú estás presentando, pues es una batalla estéril. Pues sí, en realidad, incluso en este mes, nada más el candidato de Movimiento Ciudadano, 4.7 millones de pesos en pauta, nada más en Facebook. Y luego le sigue Sochil con 4 millones, y luego a la candidata Claudia. Entonces, lo que hacen es tratar de alentar, si lo vemos históricamente, cómo se movió la elección. Entonces, tenemos elecciones o campañas hace dos años. O sea, desde que se hacen las encuestas, la gente no ha sentido la diferencia entre la campaña presidencial y las campañas que tenían que hacer antes. Todo el país tuvo que tener internas, elecciones, y bueno, eso es como que la gente se siente que no hay campaña electoral. Y por eso tiene como la expectativa alta sobre el debate. Hicimos una encuesta específica para este panel, Mónica, para ver los temas del debate, cómo los están evaluando. O sea, de los siete temas, y metimos además el de seguridad, que se van a meter en el primer debate, estamos preguntando si la gente quiere continuidad o cambio en cada uno de estos temas. Los temas que más quiere la gente cambio, es por supuesto el de seguridad, que no se va a tocar de forma directa, pero hay que tenerlo en cuenta. El tema de salud, el de educación y el del combate a la corrupción. Ahí quieren cambio, temas más sociales. En cambio, se percibe mayor continuidad en temas económicos y de tema de protección a grupos vulnerables. Eso sí quiere la gente más continuidad. Hay un tema más social de salud y educación donde la gente quiere cambio totalmente. Ahora, creo que cada una de las posiciones de los candidatos en ese sentido, yendo a Claudia Sheinbaum con una amplia ventaja, digamos, en las encuestas, según lo que están marcando Isochel Galvez, siempre hay algo que tiene que ser el primer lugar, y sobre todo cuando se habla de un gobierno de continuidad, que es mantener las promesas. Para el segundo lugar es el tema del ataque y hacer muchas más promesas quizá de las que puedes cumplir. Y en el tercer lugar, que estamos viendo una candidatura, me parece, menor de Jorge Álvarez Maínez en ese sentido. La sobrevivencia es un registro, ¿no? Eso ya lo hemos puesto. O sea, para hacer una gran campaña, digamos, con unas expectativas con Samuel, hacer una campaña absolutamente de sobrevivencia con Jorge Álvarez Maínez, ¿qué podemos esperar de cada uno de los tres candidatos en cuanto a estrategia y en cuanto a necesidad también de números en este primer debate? Sí, yo creo que van a mantener desde lo nacional, inclusive con esto que nos comenta Candido, el presidente siempre está tuiteando hace unos días, el peso se fortalece, ¿no? Y siempre está, y eso son parte de las cosas que la gente quiere mantener, ¿no? Que su peso frente al dólar sea más fuerte, que los problemas de bienestar, banco, todo lo que tiene que incluir. Y yo creo que, bueno, MS tiene la esperanza, por lo menos de lo particular, de que él tenga un buen protagónico y que no pase un poco como pasó en el Estado de México, que fue más despectador. ¿Cuál es lo que sintió el mundo digital? Eso, yo creo que va a seguir con sus altos impactos, va a ser seguro algunas ocurrencias dentro de sus carteles o alguna acción. Y yo creo que Claudia tiene que, lo que dice Juan Pablo, mantener, ¿no? Esto de la cordura, de la gobernabilidad, de la democracia, los tonos más tranquilos, más serena. Que también Claudia arrastra a unos candidatos nuevos en Estados que tienen el desafío de ganar y de ganarle a la oposición en los espacios. Y yo creo que va a ser un poco por ese lado. Ahorita vamos con el tema de qué arrastra cada uno, sobre todo en esta última semana que fue tan complicada, pero me gustaría tu apunte al respecto de lo que está diciendo. Y coincido con Gaby que va a ser una Claudia que vamos a ver que arriesga poco. Ella está en una estrategia... Eso es lo que hemos ido viendo. Sí, es una estrategia de esta típica gestión del primer lugar, donde ella no tiene nada que... Y del cómodo primer lugar. Exactamente, del cómodo primer lugar. Y Xochitl, en cambio, sí está en una posición donde tiene que arriesgar en este primer debate. Ella tiene que arriesgar mucho. Ella no tiene nada que perder. Ella en realidad tiene mucho más que ganar. Y como bien decía Gaby, coincido, Álvaro Ismaínez, vamos a ver si no está también en la posición de nada más comer palomitas, como Salomón Chertoritsky, y quedarse únicamente como un espectador del debate. Vamos a ver si toma una posición realmente. Que vienen arrastrando en este momento lo que decíamos en un principio, Juanpa. Xochitl, Gálvez, un enfrentamiento con el INE, donde de entrada ya tiene una denuncia seria por utilizar, o presuntamente utilizar, la imagen o que parezca que está pegado con el Instituto Nacional Electoral. Pero Claudia Sheinbaum trae, digamos, las acciones o inacciones del gobierno federal, porque es parte de lo que ella quiere continuar, o la propuesta de continuación de un movimiento de la Cuarta Transformación, el descarrilamiento de un vagón del Tren Maya, y toda la situación de violencia guerrero que está imparable, con unos gobernantes que brillan por su silencio y por su ausencia en ese caso. Y a ver, yo creo que también integrar esta parte internacional está interesante, porque número uno, la entrevista del presidente López Obrador con 60 Minutos, que es la primera entrevista que le concede a un medio norteamericano con el tema de la migración, que consideran, digamos, como un chantaje migratorio, lo que dijo, y el tema también de Milley, la entrevista de Milley y los ataques directamente a López Obrador, digamos, con estos bloques de izquierda bolivariana, que de pronto sopesa, pero que también pone, me parece, en esa agenda de la misma Claudia, de lo que está sucediendo, la parte de los Estados Unidos, la parte de Sudamérica, y cómo también se está involucrando en el tema de la campaña, es decir, los ataques contra un presidente, de otro presidente, y esta entrevista de 60 Minutos, que a mí me parece que tiene muchísima relevancia, y creo que también se integra a la campaña y a lo que puede suceder en el debate. Sí, sobre todo Milley, que es un personaje odiado y admirado, pero más admirado por los nuevos segmentos de la población juvenil, ¿no? Donde más va a dedicar... Que fueron los jóvenes quienes lo pusieron y rentaban los números de Argentina. Y es un personaje que en realidad creó esto de reducir el Estado y hacer las cosas más pequeñas y la privatización, y podría sonar escandaloso en un país como Argentina, pero cuando tienes una crisis tan grave como la que tiene Argentina desde la pandemia, con un muy mal gobierno de Alberto Fernández, con todas las cosas que fueron pasando, la gente dijo que venga lo que sea, pero que sea muy radical, ¿no? Entonces empiezas a reducir el Estado a tal nivel que le empiezas a preguntar y cuando encuestamos y cuando hicimos análisis de datos en redes, la gente dijo, es que el Estado nunca llegó a mí. No tengo buena jubilación, no tengo buen trabajo, no tengo buenos ingresos, tengo que emigrar... Y que eso no pasa en México, ahorita tú no estás en el programa. Exactamente. Cambio 30 segundos porque me tengo que ir a otra información, pero aquí le seguimos, ¿eh? No, el tema que hay que comentar muy bien del tema del debate, que nos va a decir qué tan polarizado está la población. Vamos a verlo sobre todo en el post-debate, del primer debate, ahí es donde más se va a encontrar la polarización. Bueno, claramente estamos viendo una aprobación de López Obrador constantemente entre 55 y 54%, eso lo estamos viendo de forma muy constante ahora, y donde la gente percibe que el rumbo está equivocado un 47%. Sí, prácticamente mitad y mitad, y es lo que vamos a ver en el debate, qué tanto se mueve esa polarización. Claro. Gracias, Cándido. En un momentito más vamos a regresar a esta mesa. Mientras tanto me voy del otro lado del estudio con Juan Pablo de Leo para revisar cómo llegan a la próxima elección los estados de Morelos, Puebla, Veracruz y Chapo. Bueno, y vamos a revisar rápidamente las encuestas de encuestas de los cuatro estados que inician campañas el día de hoy. A ver, interesante, antes de empezar con ellos, son cuatro estados, cuatro estados gobernados por Morena, y cuatro estados en donde han tenido gobiernos muy controversiales, inclusive yo te diría dos de ellos desastrosos. Y cuatro estados violentísimos. Violentísimos, con malos gobiernos y con malos resultados, y a pesar de ello llama la atención lo que vamos a ver. Comenzamos con el estado de Morelos, donde actualmente... No, pero esta semana desastroso. Comenzamos con Chiapas, perdón, donde actualmente hay un gobierno de Rutilo Escandón por parte de Morena. Ahí la fuerza, la potencia que tiene tanto Morena como el Partido Verde es casi imbatible. Eduardo Ramírez del Morena PT Partido Verde tiene una ventaja del 68%. Olga Luz Espinosa del PAMPRI PRD, 23%. Y Carla Irasema Muñoz del Movimiento Ciudadano, 7%. Es una distancia que difícilmente se puede revertir. Yo te diría que es uno de los estados que estamos viendo que está cantado Chiapas en ese sentido, con la presencia del narco, con la violencia y con lo que ha sucedido en ese sexenio. Llama mucho la atención ese poder, pero son también las estructuras de los partidos políticos. Es el Chiapas. Vamos ahora con Morelos. Morelos, un estado gobernado también por Morena, por Cuauhtémoc Blanco, que ha tenido otro de los gobiernos desastrosos, y llama la atención lo que estamos viendo. Es una elección que se está cerrando. Margarita González está ahora en primer lugar en la intención de voto con 53% de lo que marcan las encuestas. Luz y Mesa del PAMPRI PRD en segundo lugar con 40%. Y Jessica María Guadalupe Ortega de Movimiento Ciudadano con 6%. ¿Qué es lo que estamos viendo? Que es una campaña que se puede cerrar. La marca de Morena tiene peso. También el control del gobernador Cuauhtémoc Blanco tiene peso en ese sentido. Pero Luz y Mesa no es una mala candidata. Viene precisamente de romper con Morena. Era una de las principales opciones que tenía. La bajaron a la mala. Y ella a partir de eso dijo, me voy con la oposición. Y Luz y Mesa... Y es una candidata que le ha dado potencia a la marca de la oposición en ese estado. Abonando justamente a lo que nos decía Cándido hace unos momentos, Luz y Mesa con una campaña muy agresiva en redes sociales. Sobre todo pegándole mucho a los jóvenes. Y es uno de estos estados en donde vemos que están pegados a la Ciudad de México y llegas, la cantidad de espectaculares y la cantidad de publicidad política que hay es algo importante. Vámonos ahora con Puebla, si te parece bien. Otro estado gobernado por Morena. Un estado que ha tenido una inestabilidad política importantísima como ningún otro en los últimos seis, ocho años. Desde el inicio de esta administración. Desde el inicio. Vemos que Alejandro Almenta, perdón, el senador de Morena, está en primer lugar con el 62% de la intención de voto. Eduardo Rivera Pérez, del PAMPRI, PRD, el alcalde, en segundo lugar con 32%. Y Fernando Morales Martínez, el 6, 4% en la intención de voto por parte de Movimiento Ciudadano. Si tú recuerdas, este fue uno de los estados que generó mucho ruido en la elección que tuvo Morena para su candidato a gobernador, donde Ignacio Mer, esa fatídica noche del viernes cuando eligieron a los candidatos, amagó con romper. A final de cuentas, se han recompuesto. Ya hay un apoyo territorial importante de Morena en ese estado que los tiene actualmente a dos a uno de su principal competidor, que se pensaba que iba a ser un candidato competitivo, pero al momento vemos que también la distancia se está abriendo entre primer y segundo lugar. Mucho, y fíjate que es interesante el perfil de Alejandro Armenta en este caso, porque es un expriista, para empezar, pero es un expriista que desde que se fue para Morena prácticamente comenzó a hacer su campaña personal con vistas a gobernar el estado. Desde hace varios años. Por último, terminamos rápidamente con Veracruz. Yo te diría, uno de los gobiernos más desastrosos que estamos platicando en estos momentos, pero a pesar de ello, tiene una amplia ventaja en el primer lugar. Morena con 57% para Rocío Nale, Pepe Yunes, José Francisco Yunes, segundo lugar, 37%, Hipólito de Champs, Espino, 5% en la intención de voto. Son 20 puntos entre el primer y segundo lugar que nosotros manejamos en nuestra encuesta de encuestas. Parecería ser que se pudiera llegar a cerrar hacia el final, pero llama mucho la atención la potencia que tiene Morena actualmente con el gobierno de Cuitláhuac García. Así es, y Rocío Nale en este momento, precisamente sobre todo en los últimos días, pues enfrentando un embate importante sobre temas de, pues, no sé, de cuestiones económicas, de desvío de recursos, nada comprobado, pero está la lupa encima de ella. Está la lupa encima. Ahí está. Vámonos a un corte comercial. Regreso con ustedes en unos momentitos, pero antes les voy a dejar con esto que es lo políticamente incorrecto. Para que el Mecaxa vuelva a jugar en el Estadio Seca. ¡Está buena papuchón! ¡Equielo, tenemos razón! Por eso hoy le quiero hacer a mi presidente un pequeño regalo. ¡Un accidente! ¿Por qué estoy caminando de frente? Definitivamente no lo sé. Pero veo que todos los políticos lo hacen. Pero eso... se acabó. Te acompañamos todo el año. Mantente bien informado a lo largo del día. En tus espacios favoritos. Somos tu central de noticias de confianza. que te comparte todo lo que sucede en tiempo real. ADN 40. ¡Siempre conmigo! Te acompañamos todo el año. Mantente bien informado a lo largo del día. En tus espacios favoritos. Somos tu central de noticias de confianza. Somos tu central de noticias de confianza. ADN 40. ADN 40. Siempre conmigo. Te acompañamos todo el año Mantente bien informado a lo largo del día En tus espacios favoritos Somos tu central de noticias de confianza Que te comparte todo lo que sucede en tiempo real Estamos de vuelta Si entonces esta información le interesa Vamos a revisar Cómo va a llegar el estado de Guanajuato Y los guanajuatenses a las elecciones del 2 de junio Guanajuato es cuna de la independencia de México Y joya del bajío mexicano Económicamente es un estado modelo El primer lugar en exportaciones Siendo una entidad no fronteriza En lo que llevamos de 2024 Registra poco más de 7 mil millones de dólares En inversión extranjera Es el primer lugar en producción de vehículos Ya que cuenta con plantas de grandes empresas automotrices Como General Motors Mazda Y Honda En cuanto al turismo La ciudad de San Miguel de Allende Junto con el santuario de Atotonilco Fue nombrada en 2008 Patrimonio Mundial por la UNESCO Este municipio destaca Particularmente por la cantidad de extranjeros Que han fijado ahí su residencia Se trata del 10% de sus habitantes Junto con los visitantes Hablamos de más de 60 nacionalidades Las que conviven en este popular municipio Aunque es la comunidad estadounidense La que más destaca Pese a los problemas de inseguridad y violencia Que enfrenta el estado de Guanajuato La ciudad de San Miguel de Allende Ha conseguido mantener Cierto blindaje en ese sentido Una de las razones Es que su ubicación no está Dentro del llamado Triángulo de las Bermudas Donde se comete principalmente El crimen del huachicoleo Cuyos ductos Si pasan por los municipios de León Celaya Irapuato Y la capital Guanajuato De acuerdo a cifras del gobierno federal Guanajuato es el estado más violento de México Pues ocupa el primer lugar en homicidios dolosos De que Guanajuato se convirtió En el estado más violento Del país Bueno, lo mismo Las complicidades Las componentes Con autoridades municipales Con autoridades estatales La impunidad El huachicoleo Sigue siendo uno de los delitos Que más se comete En la entidad Que en 2023 Registró un incremento Del 19% Este estado Ocupa el octavo lugar A nivel nacional Debajo de Hidalgo Estado de México Puebla Puebla Y Veracruz Es la razón Por la cual la violencia Escaló en esta entidad Al inicio del sexenio Con el fortalecimiento Del cártel De Santa Rosa De Lima Que fue desarticulado Tras la detención De su líder José Antonio Yepes Ortiz Alias El Marro En agosto de 2020 José Antonio Yepes Ortiz ¿Cuántos años tienes? 40 cumplí ¿Cuánto naciste? 23 de julio del 80 ¿Cómo se llama tu mamá? María Eva Ortiz Reyes ¿Cuerte? María Eva Ortiz Reyes ¿Tu papá? Rodolfo Rodolfo Yepes Roday ¿Cómo te dicen a ti? Marro Posteriormente La incursión Del cártel Jalisco Nueva Generación Y su choque Con las células Que se mantienen Del cártel De Santa Rosa De Lima Incrementó Los niveles De violencia En la entidad Guanajuato Llega a la elección Del próximo 2 de junio Como el estado Más violento De México Siendo el partido Acción Nacional Quien lo ha gobernado En los últimos 29 años Bueno pues Guanajuato Va a elegir este año A una nueva gobernadora Va a renovar Al congreso local Y la totalidad De sus 46 municipios Son más De 4 millones 600 mil Guanajuatenses Los que podrán Acudir a las urnas Y esto representa 4% De los ciudadanos Habilitados Para votar En nuestro país Es un estado Gobernado Principalmente Por el PAN Quien está Al frente De 26 municipios Después está El PRI Con 10 alcaldías Y Morena Cuenta con 3 Libia Denise García Es la candidata Del PAN El PRI Y el PRD Hasta hace unos meses Ella formaba Parte esencial Del equipo Del actual gobernador Diego Sinue Rodríguez Donde se desempeñó Como secretaria De gobierno Y secretaria De desarrollo Social Fue diputada Local Y es militante Del blanquiazul Desde el 2004 Que la gente No quiere ya Más pretextos En el tema De distribución De competencias Ya está cansada De que le digamos Ese delito Le toca a la federación Ese delito No le toca al estado Porque la gente Es Creo que Lo ve ya Como un pretexto Y creo que Tenemos que ser Mucho más eficaces En el combate A este tipo De delitos La candidata De Movimiento Ciudadano Es Yulma Rocha Ella fue militante PRI Desde 1996 Y renunció Hace unos meses Para aceptar La postulación Naranja Fue tres veces Diputada local Diputada federal En dos ocasiones Además de regidora En Irapuato Soy Yulma Rocha Y quiero ser gobernadora Para que llegue Lo nuevo ¿Sabes qué es lo nuevo? ¿Qué es el cambio Para Guanajuato? Decirle cambio Y fuera A los que nos han saqueado Por más de 30 años Que el dinero Te alcance Sí es cambio Que tengas agua Sí es cambio Que regresen La tranquilidad Sí es cambio La coalición De Morena Partido del Trabajo Y el Partido Verde Póstulo Alma Alcaraz Panista De origen Donde fue diputada Federal Y local Además fue Directora General De Administración Del Instituto Nacional De Migración Ella renunció A Acción Nacional En 2014 Y desde ese momento Dirigió el partido De Morena En Guanajuato Además de ser Diputada plurinominal Que muera Que muera El mal gobierno Porque las Y los guanajuatenses Estamos hartos Amigas y amigos Y gritamos Ya basta Bueno pues Quien quede Como nueva gobernadora De esta entidad Va a tener Sobre todo El reto inmenso De pacificar La entidad Sus ciudadanos Van a decidir El próximo 2 de junio Pero ellos ¿Cómo son? ¿Cuál es su perfil? Así los describen Los antropólogos De Bitácora Social Veamos Hablemos del estado Una de la independencia De México Donde conviven Monias Con guacamayas Las tortas de picharrón De león Están bien buenas Su riqueza colonial Con el desarrollo industrial Guanajuato Pero ¿Cómo son sus votantes? Sus votantes Son personas costumbristas Saben quiénes son Y cómo son Son arraigados A los valores Que les representan Con ellos Se identifican Constantemente Como la honradez La amabilidad El trabajo Reconocen y defienden Este set de valores Porque les da Dos atributos específicos Uno Les permite relacionarse Y fortalecer Su sentido de comunidad Dos Les permite proyectar Y confiar mucho En las cosas positivas Que aportan a su estado Al país E incluso al mundo Por ejemplo Sus ciudades Se conectan muy bien Entre sí Y tienen muy delimitado Lo que aportan al estado León por ejemplo Con su industria Zapatera Irapuato Con su agricultura Celaya O Salamanca Con su desarrollo industrial Esto les da mucho orgullo Y los mantiene unidos Pero perciben que esa Bonanza industrial Se ha suspendido Esto porque A pesar de tener Un crecimiento económico Importante Y tener a San Miguel de Allende Una de las mejores ciudades Del mundo para vivir La presencia del crimen organizado Ha carcomido el desarrollo De sus negocios locales De su comercio De su economía Y ha obligado a las familias A cambiar sus dinámicas Pasando más tiempo en casa Dejar de salir a pasear Incluso migrar a otros estados Del país O hacia Estados Unidos En términos políticos Su población se siente Constantemente En medio de muchos flancos Al tener un gobierno estatal De un partido diferente Al que gobierna el país Sienten que No más echan la bolita Y no terminan de resolver Sus necesidades inmediatas Protección Seguridad Y mejora del empleo Esperan que su próximo Gobierno estatal Sepa conciliar Negociar Pero sobre todo Reivindicar a Guanajuato No solo hacia afuera Sino también Hacia su población Y ya están con nosotros Como cada semana Pablo y Tania De Bitácaro Social ¿Cómo están? Buenas noches ¿Por dónde le entramos, Juanpa? Porque a mí me mortifica mucho Los números que diste Al inicio del programa Que creo que le pega Directamente entonces Al votante joven Guanajuatense Sí, a ver Yo creo que Parte de la concepción Y de la creencia Que tenemos de Guanajuato A partir también Del Partido de Acción Nacional Es que es un Estado conservador Yo les quiero preguntar Si sí es efectivamente Un Estado conservador ¿Y a qué nos referimos Cuando estamos hablando De un Estado conservador O no? Ya Sí lo es Y tiene que ver con formas Con valores Y con estas buenas costumbres Que no necesariamente Tienen que ver Con historia, tradición Y demás Sino ¿Cómo te comportas? Dime cómo eres Y te diré Si eres parte de Guanajuato O no Una de las cosas Más riesgosas De la situación actual En Guanajuato Pensando en los jóvenes Como preguntas Moni Tiene que ver Con cómo estos valores Se van reconfigurando Conforme la sociedad Ya no es suficiente Y en los jóvenes De pronto El crimen organizado ¿No? El reclutamiento El ser halcón Es un estilo de vida De pronto En ciertas comunidades Entonces Estos jóvenes Podrían estar volteando A ver a la política Como algo muy lejano Ni siquiera me interesa Porque no me ofrece Muchas garantías Y a lo mejor No necesariamente Se identifican Con esta forma Más tradicional De vida Ahora una cosa También importante Sería revisar ¿Qué tanto el joven Guanajuatense Se queda en Guanajuato Y va a estar Por ejemplo El día de la elección Si es que exactamente El voto joven Es quien va a definir En gran medida La próxima elección Sí, de acuerdo Yo cuando hablaban De los jóvenes Yo decía Pues qué jóvenes De Guanajuato Los que están encerrados En sus casas O los que se tienen que ir Y aquí es una discusión Bien interesante Jóvenes migrantes O jóvenes desplazados Esa es otra cosa O sea, porque jóvenes Que a lo mejor Les encantaría quedarse Ahí en el estado Que es pujate Que tiene industria Que están la Mazda La Honda Y lo que ustedes gusten Y manden Pero que por la delincuencia Organizada Me veo forzado a irme Como si fuera Literalmente una zona de guerra Yo creo que muchos jóvenes Ni están convocados Ni quieren salir Y como no ven en la política Este cambio factual Mejor me quedo en mi casa Como me he quedado En los últimos años Y también que cambia Dependiendo de la oferta laboral Puedes tener una clase media dinámica Que se acerca A los trabajos De la línea de producción Pensando en el corredor La Javajío Que sí está llegando la inversión Y a lo mejor Puedo tomar ciertas capacitaciones Para entrar a una planta Pero si no Si soy un profesionista Si accedo a la universidad Hay muchas universidades En Guanajuato Que son muy atractivas Pero no necesito No me quedo ahí Estoy buscando también Migrar a otras ciudades del país Definitivamente Estados Unidos El cruce con el tren Ahí por Celaya Que se van directamente Y como esta oportunidad También de vida De buscar no solamente Calidad de vida Mejor ingresos Sino también seguridad A ver Y tú hablabas Del tema de los valores Y tú hablabas Del tema de la economía Y lo que representaba Por ejemplo El PAN en los 80's 90's Tenía que ver más Con un tema de valor social Y de familia Y de cohesión Pero el PAN Ha venido mutando A un esquema mucho más Digamos económico Y de inversión Y demás ¿Cómo ven hoy al PAN En ese sentido En el estado Los votantes Y por otra parte ¿Qué implicaciones Tiene Morena? Porque Morena Pensando que es un bastión Panista Creo que tiene una representación Más grande De la que pudiéramos Haber imaginado Exacto Justo Cuando nosotros vemos El trabajo de campo Es o delincuencia organizada O inversión extranjera O comercio local Y curiosamente Ninguna de las tres Le dan tanta injerencia Al gobierno Es lo que hacemos Con lo que tenemos Y este viraje del PAN Hacia una visión Más económica Sí puede ser atractivo Pero si no arreglan Todo el contexto No va a terminar Siendo relevante En términos De una votación De decir Este partido Es el que me está Proponiendo una parte Económica Que hoy La tenemos Sin necesidad De ustedes Y una variable Que se transforma También mucho Con este viraje Es el tema Del consumo Mi vida Ya no se rige A ver Se cumplen Las reglas Voy a mis Salud domingos Cumplo con las Tradiciones familiares Pero Si no me garantiza Se puede traer El celular de moda Los tenis Estas presiones Sociales De proyectarme Como una buena Clase media En todos los niveles Socioeconómicos Poder tener Fines de semana Un buen carro Entonces esta presión Económica Ni siquiera la puedo Presumir en mi estado Porque me pongo en riesgo Eso es como lo difícil Para pensar una proyección De alcance De crecimiento De movilidad social Por ejemplo Me das dinero Me das trabajo Tengo consumo Pero no puedo presentarlo Porque pongo en riesgo A mi familia Hay alguien que me va a pedir Derecho de piso Por ejemplo Claro Pues es muy contrastante El estado de Guanajuato En muchos sentidos Porque está esta parte Tanta Tú le llamas Muy tradicionalista La realidad La realidad es que Si es un estado Muy conservador Si es un estado Muy violento Si es un estado Que tiene un gran impacto Entre sus jóvenes Este matrimonio Con el extranjero Hablábamos de 60 nacionalidades Nada más En un solo municipio Y estos jóvenes Que no se quedan Juan Pablo Si, si Y que es una fuga Económica Que sucede también En muchos otros estados Del país y de la nación Porque no ven Y no tienen Un futuro próximo cercano Y se prefieren arriesgar En momentos En los cuales También la migración Está en los momentos Más complicados Así es Pero que les parece Si vemos Nos vamos a una pausa Pero antes Quiero que vean Como ve Guanajuato Precisamente Como se ve Desde lápiz Y la pluma De un monero En este caso Rictus Hola Soy Rictus Caricaturista Y les quiero dar La bienvenida Al último episodio Del reality show Más emocionante De México Survivor Guanajuato 2024 Y en ese sentido Vamos a enlazarnos Hasta 1810 Al Guanajuato De 1810 Cámara banda Estamos aquí en vivo Para todo el mundo mundial Desde la famosa Alnóndiga de Granaditas En Guanajuato Guanajuato La capital De los independentistas Guapos Solteros Y disponibles Les habla Zupipila Miren que chuletón estoy Diario hago lagartijas Cargando esta piedra Escuchen banda A veces en la vida Para que se te abran las puertas No queda de otra Más que tumbarlas Con de dinamita Pero también hay puertas Que se abren votando Así que motívense banda Salgan a votar Es enviado a la democracia Papi Órale Limpio Enseñenle al sol Y a las estrellas Cómo brillar Y a los políticos Enseñenles que con una banda Informada Y participativa No se juega Yo soy Miguel Hidalgo Y costilla Y soy su padre Su padre de la patria ¿Creen que son buenos mexicanos Solo porque les gusta El tequila El pozole Y cantan con mariachi Cuando andan bien borrachos? No manchen Ser buenos mexicanos Es salir a votar Y no quedarse ahí Aplazadotes El día de la elección Yo me levanté en armas Para darles patria y libertad Me rifé combatiendo ejércitos Hasta mi cabeza Acabo colgada llena de moscas En la lóniga de granaditas ¿A ustedes qué les cuesta Salir a votar? Sean buenos mexicanos Y voten como los valientes Así que ya lo saben Gente de Guanajuato Hay que participar Y si no gana el menos peor Pues por lo menos Que gane la democracia Te acompañamos todo el año Mantente bien informado A lo largo del día En tus espacios favoritos Somos tu central de noticias De confianza Que te comparte Todo lo que sucede En tiempo real ADN 40 Siempre conmigo Te acompañamos todo el año Mantente bien informado A lo largo del día En tus espacios favoritos Somos tu central de noticias De confianza Que te comparte Todo lo que sucede En tiempo real ADN 40 Siempre conmigo Te acompañamos todo el año Mantente bien informado A lo largo del día En tus espacios favoritos Somos tu central de noticias Somos tu central de noticias De confianza Que te comparte Todo lo que sucede En tiempo real ADN 40 Siempre conmigo ADN 40 ADN 40 Siempre conmigo Ya estamos de regreso con ustedes, muchísimas gracias. Vamos a seguir con Guanajuato ahora desde esta mesa. ¿Cómo se observa el Estado desde la comunicación política, desde los números? ¿Cómo arranca, cómo llega Guanajuato al 12 de junio? Bien, empecemos de la inversión. Al día de hoy, la inversión de la candidata panista es de 480 mil pesos aproximadamente en pauta en Facebook Meta, que sería Instagram y Facebook. Y la segunda candidata del partido Morena también tiene una inversión aproximada de 400 mil pesos y la candidata a la AMC, bueno, tiene una inversión mucho más corta de 78 mil pesos, ¿no? Entonces, son lo que nos está diciendo las redes, nos cuentan varias cosas. Uno, que la candidata del PAN quiere llevar la continuidad, tiene dos ejes muy fuertes, salud y educación. Ella quiere traer prosperidad, siempre está hablando de prosperidad, de esperanza. La candidata de Morena quiere hacer algo más significativo, que se parece mucho a otras candidaturas, que es traer la imagen de la candidata presente y que eso traiga los positivos, pero también trae los negativos, ¿no? Se la han golpeado muchísimo por la coyuntura nacional. Y la candidata a AMC, en realidad, está haciendo su propia campaña, bajada en ancla de lo nuevo, ¿no? Es curioso porque estos datos que menciona Gaby de inversión son muy similares en proporción a lo que tenemos hoy en intención de voto en el estado de Guanajuato. Traemos a una Lidia, Denise García, con 47% de los votos, a una Alma Alcaraz con 40% de los votos y a una Yulma Rocha con 6%. O sea, se corresponde muchísimo a la inversión. Pareciera que la inversión ha redituado casi igual a la intención de voto. Hay que tomar en cuenta, Mónica, que en Guanajuato, 6 de cada 10 quieren continuidad de lo que se está haciendo hoy en el estado. En términos de la política pública del gobernador, que tiene 60% de aprobación, y es uno de los estados, junto con Yucatán, donde aprueban al gobernador, pero también al presidente López Obrador. Es curioso, las autoridades son muy bien aprobadas y quieren continuidad tanto del gobierno y del gobierno estatal como del gobierno federal. Por eso vemos una posible voto hacia Claudia Sheinbaum, importante en el estado, pero también hacia Lidia. A mí me llama muchísimo la atención ese dato, Juan Pablo, y no sé lo que tú puedas analizar a partir de las encuestas, porque los guanajuatenses en los últimos años también se han quejado del abandono de la federación al problema de la inseguridad en la entidad. Sí, y me llama la atención que la inseguridad, digamos, que no esté en los ejes de campaña de ninguno de los candidatos y que pueda el gobernador estar bien evaluado, a pesar de ser uno de los estados también más violentos en el país. Y yo creo que eso tiene que ver, sí, con una narrativa y con un entendimiento de que este abandono y de que el trabajo que le toca a las autoridades estatales y a las autoridades locales está siendo mermado por la misma federación y por la misma estrategia, en donde siempre dices, bueno, pues es que nosotros como gobernadores podemos ser hasta tanto, pero la culpa es de arriba. Y eso sí me llamó mucho la atención. Y otra cosa que platicamos tiene que ver también con la presencia de Morena y con la calificación del presidente López Obrador, a partir de los rompimientos políticos que hay en esos estados entre el PRI, PAN, PRD y Morena también y sus aliados, que eso te nivela de alguna manera la cancha cuando hubieras pensado que en Guanajuato y en Yucatán, como decía Cándido, la marca de Morena no sería tan fuerte. Yo no sé qué tanto estos rompimientos políticos que hablábamos pueden llegar también a darle ventaja a uno u otro. Sí, además de eso, por lo menos la candidata de Morena tiene, sobre todo en la red social de Twitter, tiene muy marcado golpear con el tema de corrupción y de seguridad, pero lo hace muy sutil porque la terminaría generando negativos con respecto a su campaña en apoyo a la candidata. También la digital está muy peleado Xochitl y Claudia en Guanajuato. O sea, están a puntos arriba y puntos abajo todo el tiempo. Y esto también es una particularidad que se traslada al territorio. Sí, cambia. Justo porque hay un voto cruzado, Mónica. O sea, en Guanajuato estamos encontrando que prácticamente uno de cada tres electores va a votar distinto para presidente que para gobernador. Hay muchos que van a votar por Claudia Sheinbaum, marca Morena para presidente, pero que para gobernador van a votar PRI. Y hacen estos cambios. Hay mucho juego entre PRI y Morena en el estado de Guanajuato. Hay mucha fuga de pistas a Morena. Me llama muchísimo la atención que pongas el dedo en ese renglón porque justamente en los últimos días hemos visto decantarse la campaña de Claudia Sheinbaum, sobre todo en sus promocionales, hacia el voto que sea el mismo para Morena. Vota todo Morena, dice claramente Claudia. Posiblemente, revisando los números de cada entidad, están viendo que Guanajuato, que es un bastión panista, que desde hace 29 años. A ver, ahí empezó Xochitl a ver su campaña. Claro, por supuesto. Pero, pues es una de, junto con Yucatán, son dos de las entidades que están como en los sueños de Morena de conquistar. Sí, y que ahí vemos la diferencia y que me parece muy importante, que por una parte es cómo Claudia se sostiene del presidente para poder de alguna manera tener la potencia, la marca y sobre todo en los estados como Guanajuato, y cómo Xochitl se sostiene más bien de lo local, de la parte de abajo. Y creo que Guanajuato ejemplifica como pocos estados en la República Mexicana esa estrategia, ¿no? Sí, además, algo muy particular en Guanajuato, en el engagement que tienen las dos candidatas más fuertes, que la candidata del PAN es muy fuerte en los segmentos de 18 a 34 años. Pero la candidata de Morena tiene muy bien segmentada la publicación. Es decir, ella le está hablando a todos los segmentos. Esto puede contestar también a que al traer a la candidata a la presidenta de Morena, también habla de gestión, como el bienestar, volver a hablar de las jubilaciones, el peso fuerte. Entonces, puede que le ayude muchísimo a la candidata de Morena, que sí está teniendo segmentada a nivel de redes sociales la pauta y le está hablando a todos los públicos. Puede que la candidata del PAN tenga que salirse un poco de la juventud y empezarle a hablar a los segmentos más 35. Y eso lo ha tenido que hacer Alma Alcaraz, yo veo a Gaby, porque Alma Alcaraz, nosotros el año pasado, entre las encuestadoras, no veíamos que iba a ser la preferida, la candidata. O la candidata, ni siquiera. No lo veíamos. Era más bien Ricardo Sheff, la que estaba ahí siempre confiando. Nos sorprendió muchísimo su nombramiento. Sí, ese golpe de timón estuvo raro ahí. Y muy sorpresivo para todo el mundo. Y curioso que en un estado que luego mencionamos como muy conservador, son las tres candidatas mujeres, van a votar, los guanajatenses van a votar por una gobernadora y muy posiblemente por una presidenta mujer. Sí, claro. Sí, que ahí sucedió la parte de género, que yo te diría que si nos sorprendieron en lugares fue en Jalisco con Cláudio Delgadillo, Ciudad de México con Omar García Harbuch y en Guanajuato con Ricardo Sheffield, que no tienes a tus candidatos más potentes que apunteaban las encuestas, pero que de alguna u otra manera, digo, la marca de Morena sigue pesando. Sí, y Libia sí estuvo construyendo más, desde antes, mucho antes, el tema de la continuidad, aunque ya tiene un procesionamiento muy propio, muy desmarcado de Dios. Eso lo vemos mucho en las encuestas, cómo Libia ya tiene atributos muy propios de capacidad de economía, etcétera, que se está desmarcando mucho del gobernador. A mí me llama muchísimo la atención este caso en particular, empezando porque siendo un estado tan conservador, sean tres mujeres únicas. O sea, es decir, todo va a quedar decidido en las mujeres, pero ninguna de estas mujeres ha llevado su campaña hacia algún escenario que sea más seductor para las mujeres, en el sentido de no hay ninguna línea que diga se va a fortalecer a las mujeres en este estado, en esta entidad, para esto y esto y esto. No lo hay, ¿eh? No lo hay y debería porque tanto en las encuestas presidenciales a nivel nacional como en el caso específico de Guanajuato vemos que el segmento de más indecisos son mujeres por mucho y los jóvenes que ya mencionábamos. ¿Sabemos más o menos cuánto porcentaje representan las mujeres que van a votar? O sea, en la votación, ¿cuántas son mujeres en Guanajuato? 53 por ciento. Imagínate. Entre 50 y 53 por ciento. O sea, está todavía encima de la federal, que es 51 por ciento. Pero aún así, los ejes temáticos que utilizan las candidatas son totalmente distintos. Por ejemplo, el IBI utiliza valores, ¿no? Gobernar con valores, valores, varios valores que también obedece a los principios de su partido. Pero la candidata de Morena, Alma, está siempre con la unidad del cambio, el camino al cambio y también la transformación, que eso no genera tampoco en su discurso tiempo de mujeres, que sí es un eslogan nacional y que sí se utiliza, por ejemplo, en estados como Jalisco o Morelos como Margarita. Pues ahí está. Les agradezco muchísimo a los dos habernos acompañado el día de hoy. Juanpa, vámonos del otro lado del estudio con más números. Bueno, Maoni, ya escuchábamos los números de Cándido que nos daba con respecto a Guanajuato, pero vamos a ver ahora los del Poll of Polls de Polls MX de cómo están manejando la elección en Guanajuato. Se han cruzado los números, qué bárbaro. Se comenzaron a cruzar y ahí te habla también del valor de la candidatura de Lidia como tal, del nombre y de lo que eso puede implicar para ella. En ese sentido, si el día de hoy fueran las elecciones, estamos viendo que hay una diferencia entre tres, cuatro puntos entre el primer y segundo lugar y antes previamente venimos un empate previo a que se nombrara a Lidia Deniz García como la candidata. Entonces, es lo que platicábamos anteriormente. La fuerza que tiene el partido Morena, la presencia que tiene el partido Morena a partir de la marca del presidente Andrés Manuel López Obrador, pero también la fuerza propia que tiene Lidia Deniz como candidata, ella como persona, que le da un impulso de cuatro o cinco puntos desde el empate que veíamos en el mes de septiembre. Sabemos que es nombrada hacia el mes de noviembre, diciembre y enero, y es cuando también comenzamos a ver que hay una separación, una distancia en estos momentos de cuatro puntos, cuarenta y nueve por ciento contra cuarenta y cinco por ciento, como en todos los demás estados, Yulma, Rocha, Aguilar de Movimiento Ciudadano se mantienen cinco por ciento. Es increíble ver cómo... Pero ahí empezó y así se va. Ese es el valor que tiene Movimiento Ciudadano. En todos los estados prácticamente vemos que los terceros lugares son de MS con cinco puntos, al igual que lo tiene Jorge Álvarez Maynes, que es digamos el valor del partido político fuera de Samuel. Oye, muy cerrado, ¿eh? Esto sí va a estar muy cerrado. Y va a ser una elección cerrada que llama la atención al igual que Yucatán, que ya lo estamos viendo más adelante. ¿Pero es una elección que se define en tribunales? Oye, ¿estando como están a cuatro puntos? Si estás a menos de seis puntos, es una elección que se va a revisar forzosa y necesariamente donde los partidos políticos ya por default prácticamente seis puntos para abajo es una elección que se revisa, seis puntos para arriba son elecciones que se dejan ir en tribunales. En ese sentido, yo, a ver, lo vería complicado. Aquí lo que importa también es mucho como en prácticamente todos los estados, la participación ciudadana y más cuando tienes elecciones tan cerradas a mayor participación, mayor oportunidad para, en este caso, la oposición del PRI-PAN-PRD. Y precisamente también yo creo que aquí es donde se confirma que hay entidades donde la elección más allá de las fuerzas políticas va por el personaje. Sí. Porque los antecedentes políticos de la candidata de la alianza de Morena-PT-Partido Verde pues no están en la izquierda. No están en la izquierda. De acuerdo, de acuerdo. La gente no va a votar precisamente por esa ideología, va a votar por un personaje. Y que lo estamos viendo claramente en Guanajuato y en Yucatán. Bueno, pues ahí está. Juanpa, gracias. Moni, muchas gracias. Nos vemos la próxima semana. La próxima semana va a haber debate de los candidatos a la presidencia. Aquí vamos a tener un post-debate muy interesante. Hoy, gracias por habernos acompañado. Yo soy Mónica Garza. Nos vemos la próxima semana. Pasen un gran inicio de semana. ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias!